Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carloan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Brutal Exen, vamos a comenzar un nuevo gameplay por todo lo alto aquí en el canal de este fantástico juego Exen. Y así como está Brutal Doom, está Brutal Exen, Exen totalmente brutalizado, Brutal Exen aquí en el canal y bueno, estamos acá en este mapa que se llama Seminario del Heresíar, un mapa centro, les recuerdo que este juego no es un juego muy lineal, no es tan lineal como los Doom, sino que es un juego ya más estilo, un poco de exploración y un poco no lineal, hay que regresar inclusive a los mapas muchas veces, pero bueno, en el episodio pasado pasamos un mapa interesantísimo, estamos saliendo de este portal, les recuerdo también que estamos jugando con un mod, la forma de brutalizarlo fue a través del mod Bolognese, por allí hay un mod de brutal Exen también, aledaño, pero me gustó más, se llama brutal Exen RPG, ese mod, pero me gustó más brutalizarlo de esta forma, con el mod de Bolognese, no solamente eso, sino que estamos jugando con un pack de texturas de alta definición llamadas Neural Texture Packs, no es un filtro, son nuevas texturas que se han utilizado técnicas de inteligencia artificial para hacer un reescalado de las texturas originales, las mismas texturas de siempre, pero en HD y se ve genial, es un incremento gráfico increíble, además de que estamos utilizando el Source Force DGZ Doom para cargar este tipo de juegos totalmente en 3D, porque recuerden que estos juegos eran de MS2 y se ejecutaba totalmente en modo X, con puros sprites, y también sonidos de alta calidad, y un parche de traducción al español, bueno, que traduce todo el juego al español, bueno, algunas cosillas la traduce, pero por lo menos la historia principal la traduce al español, y bueno, que más se puede pedir para disfrutar de esta fantástica joya, de este fantástico clásico, atemporal, y bueno, ahora sí, vamos a comenzar, pero no sin antes, por supuesto, con su permiso, el respectivo traguillo de café, jejeje. Mmm, 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 mmm. Café y videojuegos, la mejor combinación, vamos allá, eh, joder, pero esos fueron como tres tragos en uno, eh, me zampé, un buen trago de café, joder, genial, genial. Bueno, para comenzar, en el episodio pasado, salimos de este portal, Pasamos Todo un nuevo mapa Que se desglosaba de este submapa De este mapa centro Como lo llaman, mapa centro Y bueno, del mapa centro Salen otros mapas secundarios Y pasamos todo el mapa Creo que lo pasamos Y ya conseguimos unas especies de Si, hemos conseguido como unas gemas Vamos a averiguar que es eso Porque no tengo ni idea todavía Entonces bueno, estamos aquí en el seminario Del heresiarca Y estamos con el arma definitiva La Ryzenberg Algo así se llama esta arma El arma definitiva Un arma genial, es la última arma Bueno, ya vamos más allá de la mitad del juego De todo el juego Y bueno, está bien Ya tenemos el arma principal El arma más poderosa Tenemos todas las armas Son realmente cuatro armas En este juego de Exen Aquí en Exen son cuatro armas principales Nada más Esto se va a bajar Sí, eh ¡Holy shit! Aparecieron más, eh Ok ¡Oh! ¡Holy shit! Aparece un enemigo de esos Cada vez que bajo eso Aparece un enemigo nuevo Joder 72 de salud Y ya nos quedan poquillo ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! A ver Vamos a tener que utilizar Esta Ryzenberg De una vez acá Está bueno ¡Holy shit! Miren, miren, miren eso Qué poderosa Esta arma Estos fantasmas Esta arma es Es bestial, eh Miren esto Joder Pero todavía por ahí está El enemigo este Creo que está arriba Joder, pero creo que no se baja más Por allí está el Miren, otro de estos Llevamos cinco minutos ya de gameplay Increíble Por allí está el Especie No recuerdo cómo se llama ese enemigo Pero es como una especie de sorcerer Raro Eso no se abre ¡Ah, miren! Ya colocamos una de las gemas Este era lo que quería ver, eh Porque creo que estas gemas Son unas cuantas gemas Una, dos Son una Dos, tres, cuatro, cinco ¿Será que son? Varias, a ver Pero colocamos Pero colocamos Fue una gema verde Una gema verde No sé si es aquí donde hay que colocarlas, eh Oh, colocamos otra Oh, yeah Oh my gosh Genial, genial, eh Por ahí está pululando el enemigo Lo quiero eliminar Por eso que estoy intranquilo acá ¿Será que podemos colocar otra? Colocamos dos gemas Ah, miren Gemas rojas Oh Creo que ya tenemos todas las gemas No sé Que lo habíamos conseguido En el episodio pasado En el mapa ese En el cual fuimos, eh Aquí está la gema azul Eh Y falta la otra gema ya, eh Creo que están todas, eh Pero nos falta visitar el otro mapa No sé Capaz faltan cosas aquí, eh Hmm Faltan cosillas acá Creo que hemos conseguido todas las gemas Pero Nos faltan cosas Nos faltan cosas Bueno, genial Voy a hacer el primer safe stage aquí mismo Ya que hemos colocado estas gemas acá Genial Muy bien Gemas acá Vamos a Ok, bueno Habíamos ido por uno de los mapas Creo que Habíamos ido Estábamos saliendo de este mapa de acá, eh Porque es que tengo que poner todo en No A este habíamos ido Habíamos conseguido esas gemas Al otro también Sí, eh Faltaba era Abrir otro camino Habíamos ido a este Habíamos conseguido Todas las gemas allí Habíamos ido al otro Eh Sí Faltaba era Ah Aquí están los enemigos estos Pero no sé por qué Aparecen más enemigos Uy Se abrió un camino Se abrió un camino allá Holy shit Voy a tener que Curarme acá Se abrió un camino por acá, eh Oh Holy shit ¿Dónde están? Oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que se abrió este camino Aquí Se abrieron puertas por todos lados Oh my gosh Oh my gosh A ver Se abrieron puertas Estas puertas estaban cerradas De estos sorcerers Que lanzan como unas especies de Proyectiles Oh Son bastante peligrosos, eh Oh Holy shit Die sorcerer Un montón de enemigos acá Fuera de allí Se mueven rápido, eh También Otro ahí fuera Vamos a utilizar Tormenta de fuego Que Holy shit Vuelan, eh Fuera de allí Fuera de allí Fuera de allí Están aquí metidos, eh Ah Pero miren, eh Bueno, por lo menos Unos frascos de cristal Tenemos unos maná mixtos Y unas botas de velocidad Botas de velocidad Casi no las utilizo, pero Maná mixtos Holy shit Astetín aparecieron Pero Vamos a eliminar los Sorcerers primero Porque Joder No me esperaba esto ya, eh Oh Anillos de repulsión Pero tenemos bastante Estos anillos de repulsión Casi no los utilizo, la verdad Los utilizamos Sí, los utilicé hace como dos episodios Bueno, el episodio pasado Creo que No, hace como dos episodios Utilicé estos anillos de repulsión Oh ¿Qué es esto por acá? ¿Qué es esto? Ok, creo que se abrió Un paso a un nuevo Un nuevo mapa, eh Holy shit ¿Qué es esto? Están abriendo pasajes aquí En el Seminario del Heresíarch Heresíarch Aquí más, eh Vamos a agarrar todo esto Bien Bien, bien, bien Bien, bien Esta cosa se baja y se sube Y aparecen más enemigos Una cosa rara, eh Bueno, vamos a investigar bien Porque Efectivamente Habíamos investigado por este lado Pero no había revisado bien Así que A darle a este team Con la masa De La masa La famosa masa Eh Sí, porque Esta puerta Creo que la habíamos abierto Para subir a la parte de arriba Esto la habíamos revisado Habían unos Unos ítems de salud allí Que Lo hubiésemos podido Ajá Quería revisar esto por acá Se había abierto este otro camino Eh Interesante Ah, esto está cerrado Hay unos gentiles acá Pero Creo que hay detrás de mí Unos dragones Se abrió este camino Así que Yo creo que este camino Es un camino A Una nueva Ah Esto se abrió hacia afuera Cierto, cierto No Esto ya lo habíamos visto Vamos a revisarlo Este pasaje Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos revisado Vamos a salir hacia el otro lado Aquí era donde habíamos Sí Habíamos pasado El episodio pasado fue aquí En este portal En este mapa La Raizenberg La agarramos por allí Y por el otro lado Era el otro Era el otro Sí, el que baja Ajá Esto todavía no se ha abierto Hay unas Esto está cerrado Se había abierto Un camino por acá Ah, no Estaba cerrado Con unos barrotes acá Bueno, bien Genial Entonces, bueno Nada Nos toca ir Entonces Avanzar hacia adelante Era allí donde había que colocar las gemas Joder Me gustaría agarrar eso Miren Unas velas Serán geniales Bueno Vamos a revisar bien por acá Creo que Bueno, nos toca entonces Ir al otro Portal Que se abrió Al otro mapa ¡Joder! Pero joder Aparecen más enemigos acá Cada rato Ok Peleen entre ustedes Peleen entre ustedes Miren, miren, miren No sé por qué esto Cada rato se abre Por allí De allí Dragón Bueno Por lo menos Nos deja algunos Manas verdes Y bueno Por acá No hay más nada Vamos a entrar Entonces allí Vamos a eliminar Este team En Exen Siempre aparecen Enemigos aleatorios Así Pero bueno Vamos a revisar Entonces por acá La nueva área Que Hemos Abierto Y Obviamente Hay Ah, pero es que Hay dos portales Hay tres Holy shit Ojo Miren la forma del mapa Está interesante Es como un Como un demonio Tiene dos ojos Y una boca El seminario El seminario De heresí Arch Bueno Vamos a hacer Un safe stage Para ver En cuál de estos Tres portales Entramos Para otro Submapa Vamos allá Vamos a guardar Bueno Vamos a ver En cuál entramos Tenemos este verde Tenemos este De color Azul Marrón Tenemos otro Aquí atrás No sé en cuál Entrar Primero Este parece ser Parece como un león Este tiene En forma de un Es como un perro Con alas Pero con Cabeza de No sé No sé De pájaro Está interesante Esto es como Un lobo Con No sé Un lobo allí Esto parece un dragón Bueno Vamos a entrar ¿En cuál entramos? Vamos a entrar En este Vamos a entrar En este Vamos allá A ver dónde entramos Capilla del lobo Joder Capilla del lobo O sea que vamos a enfrentar Aquí un enemigo Un jefe de nivel Joder Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Capilla del lobo Pero tenemos aquí Otros portales No sé si que Nos redirigimos a otro O nos regresan No sé ¿Qué haces tú allí? ¿Qué haces tú allí, centauro? Capilla del lobo Joder Bueno, nada Nos toca pasar este mapa Espero que estos no sean De los Uy, si son de los centauros Que hacen daño Que lanzan proyectiles Tengo que salir a ruedo Porque si no Vamos a darle con Tormenta de fuego Que tenemos suficiente Acá 196 Eliminado a uno Eliminado a otro Eliminado a aquel Fuera de allí Este creo que no dispara Así que voy a Bien Qué brutalidad Brutal Excel Bien Vamos a Genial Miren 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 las texturas Un incremento gráfico Sustancial ¿Será que entramos De una vez acá? Vamos a eliminarlo A través de la ventana Burning hell Ok Vamos a eliminar enemigos Por acá Hay unos cuantos centauros Joder Unos cuantos Creo que si le lanzamos Allí unos Unas de estas bombas De A ver Creo que no les pega Joder Joder Ellos a mi si Ok Ehhh Ese montón De portales Voy a hacer que Peleen entre ellos Creo que aquí Pudiera utilizar A ver Mira Aquí los elimina Todos de una sola vez Esta arma es genial Lo que pasa es que Nos gasta mucho el maná Nos gasta demasiado el maná Pero que genial Esta arma Para eliminar Un montón de enemigos De una vez Esta super bien Arma definitiva Ok Vamos a Limpiar por aquí La zona Uff Esta genial Wow Wow Este mapa Holy shit Me engañó Me engañaste Fuera Holy shit Pero wow Los proyectiles son Rápidos Miren Me voy a proteger Con el otro Por allí Holy shit Oh Uff Buscando la forma De curarme Me he dejado Pegar muchísimo Me están gastando A ver Bueno Vamos a entrar acá Vamos a entrar acá De una vez Ah Que está cerrado Podemos entrar Está cerrado Bueno Tenemos que curarnos Creo que por ahí No había Sí Bueno nada Avanzar por acá Avanzar por acá Esta puerta También creo que Está cerrada No abre Y por aquí También está cerrado Uff Aparecieron más enemigos Etim Etims Oh Se abrió Fire Torment Bueno Vamos a utilizar esta Porque se me está gastando 177 176 Esta gasta De uno De uno en uno Esta gasta De uno en uno Perfecto Hay como una especie De Esto parece un ascensor La verdad Voy a guardar Parece un ascensor A ver No Se activó Un mecanismo Capaz una de las puertas Jojojojo A mí me gusta muchísimo Exxen Me encanta Porque Jojo A ver Esto De uno en uno Uno Dos Tres Gasta como Unos 5 o 6 De maná Unos 5 o 6 De maná Gasta Creo que son Centauros sencillos Perfecto Oh Aparecieron dragones Pero yo voy a utilizar La Ryzenberg Vamos a ver Tenemos 161 Y 127 Vamos a ver 161 y 127 Joder A ver Vamos a ver Cómo quedamos Entonces 161 Y 127 Quedamos Creo que gasta Como 161 127 Gasta como unos 15 Cada 15 15 de cada uno Si llegáramos a 200 De una vez Sería bueno revisar Pero para varios enemigos Sería genial 200 Vamos a agarrar Maná verde Porque ya vamos a ver Cuánto gasta exactamente Esta arma Para ver si vale la pena Utilizar Más la Ryzenberg De una vez Y por cuántos enemigos Se elimina En pantalla Con enemigos grandes Creo que Sería Mejor Con enemigos grandes Creo que es lo mejor Bueno se abrió esta puerta 200 191 Esta está cerrada Todavía Quería revisar Eso Bueno se abrió esta puerta Y esta misma puerta Está cerrada Iman azul Quisiera que Ir a un sitio Donde hayan Bastantes enemigos Para Revisar Pero ya va Quería revisar Otra cosa Esta puerta Se abrió Que era lo que había Por acá Aquí aparece Un etín Oh ¿Qué es eso? Ah no Es el Ok ok Perfecto Estaba viendo Otra cosa Otro etín Acá Por allí Ok La capilla del lobo Ok Bastante mana azul Hay bastante mana Mana verde Nos interesa 200 y 200 Ya vamos a ver Cuanto Esto está cerrado La Ryzenberg Cuanto gasta Exactamente Es que es lo que quiero Saber Cuanto gasta Por cada Joder Necesito curarme Por donde es que Habían unos cristales Band crystals Creo que es por acá A ver Vamos a salvar acá Creo que aquí adentro Están los enemigos Pero Bastante mana azul Hay Antes de entrar Vamos a ver Bueno Vamos a revisar Voy a utilizar esto Creo que hay bastantes enemigos Allá A ver 200 y 200 Ya vamos a revisar esto 200 y 200 182 Quita 18 Joder 18 De 200 a 18 Quita 18 Muy extraño Es extraño que quite un número tan aleatorio Pero bueno 18 de cada una Esta quita una Bueno Un interruptor A ver Uno de nueve elementos de puzle Han sido resueltos en el monasterio Uno de nueve Uno de nueve Joder Son nueve Bueno Genial Ya activamos uno Falta otro por acá A ver Esto está cerrado Vamos a activar el otro Entonces No importa que reboten Bueno Esto creo que no lanza proyectil De todas maneras Es mejor utilizar El azul Porque hay bastante por allí Acá Fuera de allí 58 Debería curarme Si hay azul Es bastante Maná azul Hay bastante Otra puerta ¡Holy shit! Al minarlo así Para que no suba la vida Ok ¡Holy shit! Me va a matar ¡Oh, oh, oh! Creo que me había Envenenado O algo así Estos enemigos Son bastante peligrosos Porque se protegen Y también lanzan proyectiles Y son muy rápidos Son proyectiles Bien 70 Estoy gastando Mucha salud Mucha vida acá Bueno, bien Le fueran puesto Con estos enemigos Excelente Las trampas Estas No sé por qué No les puse Bueno Tenemos bastante De la verde Vamos a ver Está cerrado Está cerrado Esta puerta No veo ningún Interruptor Ni nada Acá Bueno Cerrada esta puerta Cerrada esta también Un etim allá ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? Un etim A ver Ven acá Nice Bueno Creo que no hay más Nada que hacer acá Hay que regresar Como les decía Es no lineal Así que hay que regresar Seguramente Hay que volver A este mapa Después Hay que volver A este mapa Después Para seguir abriendo Caminos Seguir buscando Pasajes Secretos Por ejemplo Hay que Entrar en esta zona Pero hay que volver De hecho Hay un montón De ¿Será que se dirigen Al mismo sitio? Bueno Uno de nueve Vamos a salvar acá Llevamos Veintisiete minutos Apenas Voy a entrar Este primero A ver ¿Dónde estamos? Capilla del dragón Ah Aquí está La capilla del dragón La capilla del lobo Efectivamente Estamos en la del dragón La del lobo Y falta la del pájaro Perro No sé Algo así Vamos a salvar Eh Ahora estamos En la capilla Del dragón Capilla del dragón Joder Bueno Se redirigen Entre ellas Van cristals Allá arriba Oh Se abrieron Las puertas Oh Que bien Eh Oh A Fritz Oh Hay un montón De a Fritz Oh Va 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 Vengan acá Fritz allí Esto se está colocando Se está poniendo Interesante El juego Se está poniendo Interesante Un montón de enemigos Por todos lados De la nada Aparecen un montón De enemigos Vamos a poner 138 Vamos a utilizar Este Bueno Otro acá Un montón de A Fritz No quiero agarrar El maná Mixto Porque si lo agarro Eh Bueno Ya lo pudiera agarrar Pero quiero aprovechar De De que se me suban Ambos manás Ambas manás A ver Bueno Agarramos este Para que se me suban Para que se me suban Para que se me suban Pero por lo menos Nos curamos Ya Tormenta de fuego Pero hay un montón De enemigos Estos Aquí pudiéramos Utilizar Una de las Weizenberg De una vez Para eliminar Un montón De enemigos Por allí Con los Fantas Miras Creo que voy a agarrar Maná Mixto Ya Doscientos Ciento cincuenta y cinco Vamos a ver Que hay acá Eh Enemigos allá Esto cuánto gasta Joder La tormenta de fuego Gasta Cuatro Gasta cuatro El azul se gasta De a uno Y la tormenta de fuego Se gasta De a cuatro Cuatro De a cuatro Pero bueno Capilla del dragón ¿Dónde está el dragón? We are the dragon Bueno hay enemigos arriba No sé si lanzo Con la Weizenberg Acá Persigue a los enemigos No estoy seguro A ver Vamos a ver si eso es cierto Joder Joder Lo que pasa Lo que pasa es que Nos va a eliminar A todos los enemigos Obviamente Genial Esto está muy bien Vamos a eliminar Aquel también Oh se protege Ah pero ya No puedo Hay otro segundo allá Lo que pasa es que Se gasta mucho maná De verdad De verdad sí Eh 140 de esta Capilla del dragón Oh Está bien protegida Bien custodiada En este sitio Esto baja No baja Bueno será Creo que Con tormenta de fuego Sería lo más Otro aquí atrás Vamos a eliminarlo Por acá Que creo que En el juego Original No podíamos Hacer eso No podíamos Apuntar Hacia arriba Así Tan precisamente No estoy seguro Por lo tanto Aquí tenemos Un poquito De ventaja A ver 80 de tormenta De fuego Creo que el maná azul Sería el mejor Para utilizar Porque a pesar De que es más débil Lanza dos proyectiles Y gasta uno De maná Por lo tanto No es malo Del todo Creo que es la mejor Arma Para utilizar Casi siempre Así Sobre todo Porque a veces Nos hallamos Entonces Miren Miren Igual 84 ya De maná Si me está agotando Esto Se nos está agotando Holy shit Ok Estamos bajito De maná Joder Bajo Oh my gosh Joder Está difícil Este mapa Voy a guardar Oh Ya estamos llegando Casi a los 40 minutos Vamos a pasar Un poquillo Este mapa Y Nos vamos a A que esto Baja y sube Será Oh Oh Joder Joder Capilla del dragón Se las trae Se me está acabando El maná Ya Uno fuera Eso que se podría decir Que estamos poderosos Porque Tenemos la Ryzenberg Pero sin maná No nos sirve De nada Así que Hay enemigos En las partes De arriba Y eso está Holy shit Me estoy gastando La vida A ver Con cuidado Carlos Voy a tener Que utilizar Acá Esta capilla El dragón Está difícil Vamos a ver Que utilizar Un poder Aquí Defensa Si hemos podido Utilizar La defensa Tenemos dos Vamos a guardarla 13 25 De este No es necesario Acá Nada Creo que tenemos Que seguir así No veo de otra No veo de otra Nada Con mucho cuidado Siendo muy precisos Pueden avanzar Vamos a bajar Vamos a esperar Oh, bien, eliminé a otro Joder Joder, tengo que eliminar a ese que está allí Oh my gosh, dragón Tormenta de fuego con este dragón, eh Joder Esto se está colocando, se está poniendo interesante, eh Se abrió esa puerta, entonces Allá hay un enemigo de esto Joder Hay otro dragón saliendo por allí Otro dragón, eh Joder Bien Estoy gastando demasiado los poderes de salud Voy a tener que regresar Bueno, aquí hay más, eh Bien Otro acá Joder, esto no pasa por acá Se quedan allí Esto parece una trampa aquí Oh Un secreto, sabía, eh Lo sabía Oh Sabía que era un secretillo allí Ah, pero creo que nos va a permitir Oh, se me acabó Oh, shit Nos va a permitir subir Está bien Vamos a ver si lo podemos eliminar Así Bien Hemos eliminado unos cuantos así, eh Mira, peleen entre ustedes Oh, ho, 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 ho Nice Bien Estamos bien de vida Pero muy mal de maná No tenemos nada de maná Así que Por allí A ver, por el otro lado Se debe haber abierto otro camino Entonces Oh Una trampa total aquí Mira, hay un interruptor acá Cafetins Unas trampas, eh Voy a guardar Voy a caer aquí en una trampa rara Bueno, creo que el mapa más difícil Era justamente aquí, eh El mapa del Del dragón La capilla del dragón Creo que entramos a un mapa muy difícil de una vez Pero bueno, no importa Eh Después hay que investigar bien este mapa Bueno, ya estamos casi llegando a 40 minutos Eh En busca de los interruptores Bueno, voy a por fin avanzar por acá, eh Que Que no había avanzado Allá hay unos manás Por fin En el segundo piso Bastante manás verde Maná verde Desde aquí hubiese sido muy bien Muy bueno eliminar Los enemigos que estaban abajo Se ve genial Bueno, vamos a seguir un poquillo más ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? Los agarré aquí Una trampa aquí Trampilla aquí Y aquí tenemos un interruptor, eh Creo que hay otro interruptor por allá A ver Uno de los nueve puzles Han sido resueltos en el monasterio Genial Y por ahí está el otro Hay que revisarlo Por allí Ya lo vi Anillos de repulsión Aquí estaba un enemigo Hemos utilizado anillos de repulsión Casi De hecho no sé si realmente hagan daño Los anillos de repulsión como tal Pero bueno Eh ¿Dónde había visto el primer interruptor? Creo que por ahí había visto un interruptor El primero de ellos Aquí lo había visto, eh Uno de los nueve puzles En el monasterio han sido resueltos Va a ir aquí donde lo había visto Creo que hay que pasar por allí Pero no me quiero arriesgar todavía Así que Vamos a revisar bien Por acá Vamos a revisar bien Eh Quisiera eliminar al enemigo del medio Que está allí Ya lo eliminamos Perfecto Agarramos mana verde Perfecto Bueno Creo que hemos limpiado bastante Ahí va el enemigo allá Bien Por acá La capilla del dragón Bueno Bien Hemos resuelto dos puzles Y ya está otro ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Fucking enemy! Bueno Ya creo que después Eh Sería bueno Regresar A Oh Lo eliminamos Bien Mira que Ahí hay otro Joder Me estoy gastando La tormenta de fuego Aquí A ver Salvamos Voy a Animarme A pasar por acá Bien 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 Pasamos por acá ¿Qué es esto? Secreto Un ascensor Perfecto Pero creo que aquí hay varios ascensores Interesante Interesante Varios ascensores acá Este otro Hay dos nada más Bueno Vamos A avanzar primero por acá Vamos a ver Aquí aparece una salida Se bajó este Oh Curamos Y maná azul Genial Ok Muy bien Maná azul Creo que Tenemos que lanzarnos Oh Me hice daño A ver Vamos aquí Vamos por aquí ahora Maná verde Nice Eh bueno En el Balcón que estaba aquí Que se veía por acá Los anillos de repulsión Hay bastante Lo podemos dejar aquí guardadillos Para cuando tengamos que volver Me imagino A enfrentar al dragón Pero yo no sé si es que Hay que eliminar esos enemigos O qué Me imagino que sí Hay que eliminar A algún enemigo Un dragón O algo Bueno Allá está otro De estos enemigos Hay que entrar Por aquí también Holy shit Bien Creo que lo mejor Es utilizar mucho El maná azul Porque Miren por acá No sé Me parece Bueno Ya creo que Tenemos que Regresar Al monasterio Vamos a regresar Al seminario Al monasterio Al seminario Del Eresiarch Porque creo que No hay más nada Que hacer Todavía Hay que regresar acá Eh Vamos a Vámonos Vámonos Salvamos Por si acaso Y creo que Y creo que Y creo que Este es el de Este es el de A este No hemos entrado No sé cuál fue El que entramos Vamos a entrar a él Oh Este es el otro El seminario Ah no Ya estamos en el seminario De Eresiarch Miren esto Ah Es que tenemos que ir Desbloqueando Esto Genial Genial Bueno Unos Puzzles maravillosos Me encanta Me encanta Como se desarrolla Excel Me gusta mucho Bueno amigos Vamos a dejarlo por aquí Después seguimos Desarrollando Este puzzle Interesantísimo Seguimos avanzando En el juego Me encanta Pero he de decir Que hemos pasado Dos Si Pasamos dos Precisamente En el del dragón Pero nos falta Todavía Este Del lobo Y nos falta Bueno Todos los demás Bueno amigos Lo dejamos por aquí Muchas gracias Por haberme acompañado En este gameplay Pulgar arriba Si les gustó Agradecería mucho Tu apoyo Y tu amistad Espero que la hayan pasado Super excelente Como yo Y nos vemos En un próximo video En el próximo episodio De Brutalexen Se les quiere Y hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego